¿De qué me sirve ser el que hoy está contigo? Si tu pensar y tu sentir son para otro ¿De qué me sirve ser el que hoy besa tu boca? Tú y yo sabemos que el amor lo exige todo Y tú, nunca me has podido amar, lo sé No hace falta que lo digas Y continuar así, ¿para qué? Amargándonos la vida Con él, mi amor, aunque me duela en el alma No, no es fácil decir adiós ¿A quién tanto, tanto?